Trajes de baño con mangas largas, la nueva tendencia en moda verano para disfrutar de la playa. ¿Estás buscando un traje de baño para disfrutar del verano? Entonces tienes que ver las nuevas tendencias en trajes de baño 2020, trajes de baño con mangas largas la nueva tendencia del verano. Hola corazones, una vez más bienvenidos a mi canal de moda plus saimóvil, donde el contenido es vertical para que no te pierdas ningún detalle del vídeo. En este contenido, quiero mostrarte unos lindos ejemplares de trajes de baños, que son tendencia y están muy de moda en las mujeres. Hablo de los trajes de baños con mangas largas, perfectos para disfrutar del sol, y cuidar de nuestra piel. Muchas mujeres adoramos el sol, pero definitivamente no nos gusta quedar marcadas por partes. Para solucionar este problema, tengo una linda colección de trajes de baños mangas largas para mujeres. Espero los ejemplares te gusten mucho, y que disfrutes del verano con un traje mostrado en este contenido. Besitos y los miramos en un nuevo vídeo. Un saludo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.